Sí, Estefanía, yo quería un poco que, dentro de esta teoría que estás comentando, ¿cómo habría llegado al papado el Papa Francisco, o Bergoglio, si no queréis muy llamarle Papa, pero en fin, en principio es el Papa? ¿Cómo habría llegado? Porque esto no parece fácil. ¿Hay alguna información, digamos, consistente o más o menos consistente con relación a que pudo haber una conspiración? ¿Cuál es la información que tiene al respecto, Estefanía? Sí, claro, bueno, la Iglesia de Cristo tiene una historia de 2.000 años y obviamente ha sido combatida durante todos estos 2.000 años. Los combates contra la Iglesia externos y internos no son nuevos, son desde que se fundó, porque Cristo es signo y la cruz de Cristo es signo de contradicción. Sin embargo, en los últimos siglos, estas conspiraciones, estos combates, estas oposiciones han tomado la forma mucho más peligrosa de una infiltración y no solamente una infiltración, sino también la pretensión de institucionalizar todo aquello que la Iglesia siempre ha condenado. Y esta institucionalización se ha logrado solo bajo este falso pontificado de Bergoglio. ¿Y cómo se hizo posible este falso pontificado? Efectivamente, a través de una conspiración de cardenales que está documentadísima, incluso confesada por los mismos cardenales conspiradores. Muchos de ellos ya lamentablemente fallecidos, y digo lamentablemente porque no dieron signos de penitencia, de arrepentimiento. El cardenal Godfrey Daniels, cardenal belga, el cardenal Morphe O'Connor de Inglaterra, el cardenal, este sí está vivo, Walter Kasper, Carlo María Martini, y está documentado en biografías escritas por amigos de Bergoglio y conspiraciones jamás desmentidas por Bergoglio, e incluso aceptadas de una manera sutil y equivocada por parte del mismo Bergoglio, quien reconoció el liderazgo de algunos de estos conspiradores en esa mafia que lo eligió en el conclave de 2013. El Francisco, quien se hace llamar Papa Francisco, reconocía al cardenal Morphe O'Connor como uno de estos líderes y le agradeció de manera codificada por esta labor que dio lugar a su elección inválida en el conclave de 2013. ¿Y dentro de esto, por qué había que quitar a Ratzinger y poner a Bergoglio? El Papa Benedicto siempre se opuso a todo lo que sería la dictadura del relativismo, es decir, a todo lo que se opone a la verdad absoluta del Evangelio de Cristo, de la verdad revelada. Siempre fue un defensor de la doctrina, de la sana doctrina católica. Siempre se opuso a aborto, todas estas prácticas que hoy llaman eufemísticamente derechos sexuales y reproductivos, control demográfico, protestantización de la iglesia, comunismo, teología de la liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre desde su labor en la congregación para la doctrina de la fe se opuso a todas estas corrientes relativistas y era un obstáculo para la implantación de este orden mundial. Jorge Mare Bergoglio, por el contrario, siempre, y esto es algo que hay que tener en cuenta, no solamente desde su pontificado, sino desde que era cardenal y desde que era uispo en Buenos Aires, era herético, manifiestamente herético y apóstata y era una ficha clave que hoy está siendo utilizada en favor de esta agenda satánica 2030. Gracias.